La Municipalidad de San Miguel de Tucumán reconoció a 10 mujeres destacadas de la provincia en el marco del Día Internacional de la Mujer. Tremendamente orgullosa porque compartió mesa con mujeres maravillosas, realmente con científicas, con deportistas, con luchadoras por los derechos humanos, con personas que se dedican a la salud, con enfermeras. Básicamente somos una provincia sin refugios para víctimas de violencia de género, somos una provincia sin licencias para víctimas de violencia de género, sin subsidios. Entonces tomar la decisión de salir de un hogar violento es prácticamente una cruzada, es cambiar una muerte por otra. Creo que este 8 de marzo por parte del Estado, no de las personas, por parte del Estado, por parte del gobierno, más que flores necesitamos refugios, más que flores necesitamos licencias, más que flores y a la justicia, por el amor de Dios, lo que necesitamos son fiscales y jueces capacitados y que sepan hablar un lenguaje sencillo para las víctimas de violencia de género. Agradezco al señor Intendente por esta distinción, la verdad que me sorprendió, fue muy gratificante para mí y a través de mí, en representación de tantas mujeres. Yo soy enfermera en el Hospital de Niños, estoy a cargo de Sala 2 del Hospital de Niños y nos gustaría que nos reconozcan más. Realmente todo el personal de salud no cesó nunca su trabajo, fue ardua nuestra tarea en los distintos ámbitos que nos toca trabajar. Y realmente yo creo que todo reconocimiento es poco al personal de salud. El Día de la Mujer es todos los días, todos los días. Una mujer tiene su trabajo, tiene su hogar, tiene sus hijos, es múltiple la actividad. Pero el día nuestro es todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.